Hola amigos, hoy queríamos repasar el tema de esparacitación de palomares. Aquí como veis tenemos un producto diseñado para palomas a base de Mavisol que va para disolver en el agua de bebida, también se puede utilizar en el alimento pero suelen ser más difíciles de utilizar. ¿Qué pasa? Cuando tienes como animal de compañía 100 palomas, 1000 palomas, hay que ser muchas palomas, la esparacitación individua de individuo interna externa o la medicación es imposible. Entonces existen estos productos que se utilizan en el alimento, en el agua de bebida para tratar colectividades y además en el caso de la esparacitación interna se recomienda una vez al año, dos veces al año para todo el palomar. ¿Qué pasa? Siempre tenemos que procurar conseguir productos para palomas puesto que bien especificado como se utiliza, por ejemplo, este sobre en 6 litros de agua 24 horas, repetir a los 10-15 días. Sin embargo, si intentamos utilizar medicinas que no son para palomas podemos dosificar mal o aportar al agua o al alimento un sabor abominable que no van a querer tomar, entonces van a tomar la dosis que necesitan por peso y no va a servir de nada la medicación. ¿Qué ocurre con estos productos? Desde hace unos años con nueva normativa, que no se pueden conseguir sin receta veterinaria pero simplemente tenéis o bien que conseguir un proveedor que con la receta de vuestros veterinarios los traiga y esa sea la solución o algún compañero online que también os lo pueda servir aportando la receta veterinaria. Y bueno, hoy vamos a desparasitar a nuestro palomar que suele tener muy baja parasitología en este caso solo es para gusanos redondos, no planos, pero que son los más habituales y en nuestro caso, ya que tienen muy pocos parasitos internos, lo realizamos solo una vez al año pero lo habitual es dos veces al año y bueno, por supuesto, siempre que pasan por enfermería o cuando ingresan. Nosotros ya sabéis que tenemos que utilizar estas bañeras en otro tipo de bebederos porque tenemos muchas paras discapacitadas que no pueden beber en bebederos especializados que son más higiénicos y aparte también... Bueno, aquí vendría la dosificación por si lo queremos utilizar a menor escala o en un litro solo, no tantos litros y el ladrillo para aquí, en la rampita. Eso no es del vídeo de hoy para no ahogarse, ni gatones, ni palomas, porque en realidad el plástico resbala y si tienes palomas con una ala enquilosada o exparamisovirus, pues puede haber accidentes. ¿Qué decir? Pues a más palomas más litros. Este es el agua de baño, si tuviéramos agua de bebida y agua de baño pues tenemos que retirar todas las aguas y ponerlo para que lo puedan tomar todas las 24 horas. En caso de las medicinas, suelen ser de 3 a 5 a 7 días y no podemos utilizar pastillas antiritrovianas para el agua. Recordad, cuando usamos productos veterinarios, ¿qué ocurre también con estos productos? Que no es que sean tampoco ni caros ni baratos. Este saco, por ejemplo, vale 17-20 euros. En este caso, para este paloma no hacen falta 3, pero si lo calculas en promedio, lo que te sale desparasitar cada individuo, pues está bastante bien. En otros países, a lo mejor no son España, podéis encontrar este tipo de productos, pero para ganadería no especializado en palomas de compañía, por ejemplo, para gallinas, para explotaciones ganaderas terribles, pero también nos harían la función.